De Boa Funa, fina. No de Delfina. Ahí como de barrer, pero de barrender. Me traes con un privilio hoy lo que tengo. Eso vale para el agua. Y este es para el agua. Mira, mira que dejo el. Mira. Mira cuántas veces. Vamos a dar. Ahora te cuesta el charro. Hay muchas ganas de tener. El día aquí pide vacaciones de verano. Semillas de rampa. Sí. Mira, para aquí tiene agua el amarguillo. Mira, te remojate los pies rama. Ahí no corre. No, en el agua ahí. Mira, aquí hay espárragos, Mariano. Mariano, estos son los que te gustan a ti. Para que se salta la valla. Mira. Mira, jovencico. Tienes ganas de pierna, Mariano, este. Mira qué huevos le han puesto al toro. Vamos, vamos. Ahí va el amarguillo. Dos frenas buenas. Dos frenas buenas. Por ahí. Sí. Claro. A ver qué corta el amarguillo. Sí. Sí. Por aquí. Sí. Sí. Vamos a dar una. A mí que sí. El amarguillo. El amarguillo. ¿Eh? El amarguillo. El amarguillo. Mira. Por aquí está seco. Eso es tu hermano. Es a preguntarte. Ah. Oh, Dios. Mira con el fuerte. Voy a preguntarte. Estaba en 8 grados. Míralas todas. Más grandes de acá. Mira, mira. Al lado del molino. En la mitad hay una iglesia. Un amarguillo. Un amarguillo. Está limpio el agua del amarguillo. Adiós. Adiós. Adiós, Lola. Un da. Un da, un da. Un da, un da. ¿Dónde vamos? Es trigo. ¿Eh? Trigo. 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 Ah, ya. ¿Cómo no vay? Un da, un da, un da. Vuelvo. Llega la carretera. A la derecha. A la izquierda. Para hacia la real. Cortijo. Está bien el cortijo ese, ¿no? Es una finca. El bote de Toledo. ¿Eh? Nada mucho paulicar aquí. ¿Eh? Me pregunto. ¿Tapa allá o más, qué? ¿Eh? Es la cajuna, eh? Es la cajuna, eh? Es la cajuna, eh? Yo no estoy diciendo, es la barcollo Yo voy a dar la vuelta allí Ya vay Uff Ya puedes ir hasta el carro, Castillo Es bueno Uff Uff Hostias tú ¿Qué? Yo he dicho que pasó una carretera justo al lado No digáis nada Miren los pitones tiene No, no acelere, cabrón La acelera ahora Cagao Unos cagao Es que, es que por Vizca Es que por Vizca El amarguillo El amarguillo El amarguillo Y los pitachos Y los pitachos Y los pitachos El amarguillo El amarguillo El amarguillo El amarguillo El amarguillo El amarguillo